A partir de la definición y comprensión de los convenios de apoyo presupuestario, ahora vamos a conocer la experiencia de implementación de estos acuerdos técnicos suscritos entre el Ministerio de Economía y las entidades públicas. En primer lugar, vamos a comentar sobre la experiencia de implementación del convenio de apoyo presupuestario Europan. Se denomina Europan porque los fondos que se destinaron para el financiamiento de estos convenios llegaron de la Unión Europea y estuvieron vinculados para reforzar la implementación del programa articulado nutricional PAN, por eso es que se le denomina Convenios Europan. Estos convenios fueron contratos que tuvieron la virtud de comunicar a las entidades descentralizadas, llámese gobiernos regionales, en términos muy precisos y operacionales, la implementación de la política pública, para este caso relacionado a la reducción de la desnutrición crónica infantil. En especial, el convenio Europan sentó un precedente muy singular porque permitió implementar por primera vez una herramienta de esta naturaleza. En el convenio Europan se combinan indicadores de insumos con indicadores de cobertura, los mismos que inducen a trabajar la gestión con una lógica de resultados, para poder vincular el insumo al producto o servicio y finalmente alcanzar un resultado. Otra característica de este convenio es que se establecieron indicadores que corresponden a los compromisos de gestión para mejorar todo lo que es la adquisición de insumos. Estos indicadores estuvieron contemplados dentro del denominado tramo fijo, en tanto que en el tramo variable, que es el otro componente que tuvo este convenio, estuvieron contemplados indicadores de cobertura a nivel de productos y también a nivel de resultados. El segundo convenio que analizaremos es el convenio de apoyo presupuestario del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, también denominado convenio FED. A diferencia del convenio Europan, el que se financiaba con recursos de la Unión Europea, este es un convenio que se financia con recursos de Tesoro Público. Fue creado en el año 2014 a través de la Ley de Presupuesto de ese año y desde esa fecha hasta la actualidad se viene implementando de manera ininterrumpida. Este convenio, al igual que el anterior, es un acuerdo de carácter técnico suscrito entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y las entidades del Gobierno Nacional o Gobierno Regional, por medio del cual, estos últimos, llámese Gobierno Nacional o Gobierno Regional, se obligan al cumplimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura de los programas presupuestales. Para la implementación de estos convenios, se desarrollan seis etapas. En primer lugar, tenemos la etapa de preparación, en donde se definen los compromisos de gestión y metas de cobertura, para luego pasar a un proceso de negociación con las entidades beneficiarias. Aquí se definen las metas para cada uno de los compromisos de gestión y metas de cobertura. Una vez que se llega a un consenso sobre las metas, se pasa a un proceso de suscripción de los convenios de asignación por desempeño, también denominados CAT. Luego de un proceso de implementación de acciones para el cumplimiento de metas, viene la etapa de verificación. En esta etapa, luego de un proceso de recojo de información, se verifica si es que el pliego presupuestal o la entidad beneficiaria ha cumplido o no con las metas asignadas. Producto de este proceso, se genera una transferencia. Esto es la siguiente etapa. En este proceso de transferencia, se transfieren los recursos desde las entidades nacionales, llámese Ministerio de Economía, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a las entidades públicas que reciben estos fondos por el cumplimiento de las metas. De manera transversal, también se tiene todo un proceso de monitoreo y de acompañamiento técnico para el cumplimiento de cada una de las metas suscritas en este convenio. En esta lámina, podemos observar la evolución de la proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica infantil en el Departamento de Huánuco, correspondiente al periodo 2000-2019, según la ENDES del INEI. Lo que vamos a rescatar de estos datos es que en el año 2007, fecha en el que empezó a implementarse el programa articulado nutricional, la desnutrición se redujo de 41.5% a 19.4% al año 2019. Es decir, en este periodo, comprendido entre el 2007 al 2019, la desnutrición crónica se ha reducido en más de 20 puntos porcentuales. Esta reducción, en gran medida, se debe a la implementación del programa articulado nutricional, pero también vamos a ver que hay una fuerte incidencia de la implementación de ambos convenios que se están analizando en esta presentación. Por un lado, el Europan, que se implementó en el periodo 2012-2014, y por otro, el convenio FED, que viene implementándose desde el año 2014. Podríamos inferir, entonces, que el programa articulado nutricional potenció su implementación a través de la implementación de estos dos convenios, llámese convenio Europan y convenio FED. Entonces, cabe preguntarnos, ¿cuáles han sido los factores de éxito que han influenciado en la implementación de los convenios de apoyo presupuestario, tanto para el Europan como para el convenio FED? Podríamos mencionar, entonces, que los factores que han contribuido para que esto sea exitoso, por un lado, son los acuerdos técnicos, pero a la vez también políticos para la suscripción de los convenios para cada uno de estos casos analizados. Otro de los aspectos que ha generado una movilización positiva es su propia implementación. Dado que, al haber un acuerdo suscrito por las más altas autoridades a través de la suscripción de los convenios, esto ha generado que muchas de las unidades operativas y unidades ejecutoras desarrollen un conjunto de acciones que permitan el cumplimiento de la meta y con ello también la mejora de los procesos que se buscan a través de estos convenios. Recapitulando, en esta presentación, hemos revisado los siguientes aspectos. Hemos analizado la definición del Convenio de Apoyo Presupuestal Europan y hemos comprendido los aspectos más importantes asociados a este convenio. También hemos revisado lo relacionado al Convenio de Apoyo Presupuestario del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales FED. Y finalmente, hemos visto de qué manera los convenios de apoyo presupuestal han contribuido con el logro de resultados definidos en el programa articulado nutricional.